Nombre, Rodrigo Chávez Robles, edad, 60 años, candidato a presidente de la República, por el Partido Progreso Social Democrático, profesión, economista, trayectoria política, exministro de Hacienda. Durante 17 meses, Rocío Aguilar había sido la piedra angular del gobierno de Carlos Alvarado. Bajo su tutela, en diciembre del 2018, el gobierno había conseguido una victoria política al superar la oposición de una feroz huelga de 93 días en el sector público y conseguir que los diputados le aprobaran la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nombre oficial de una rígida reforma que ponía un cerco blindado al gasto público. La regla fiscal buscaba contener el gasto y llevar desesperadamente oxígeno a un gobierno que arrancó su gestión con el hallazgo de que tenía un hueco en su presupuesto de nada menos que 900 mil millones de colones, era un país heredado de su predecesor en Zapote. La aprobación de la regla fiscal había dado aire político y económico al gobierno, hasta que de pronto una resolución de la Contraloría General de la República congeló los ánimos y disolvió cualquier sentimiento de euforia. Fue en ese momento en que el país conoció por primera vez el nombre de Rodrigo Chávez Robles, un economista desconocido para los medios de prensa y el público. En Costa Rica pocos conocían su nombre hasta que Carlos Alvarado lo nombró ministro de Hacienda, un ministro que fue escogido directamente por el presidente usando casi como único criterio sus méritos académicos y su labor de 27 años en el Banco Mundial. Me llamó la atención muchísimo su experiencia, tiene experiencia tanto en temas de estabilidad macroeconómica, temas fiscales, como temas de desarrollo rural o combate a la pobreza. Es un currículo muy rico también de ejercicio profesional, también su expertise académico, es un doctor en economía de la Universidad de Ohio, con su maestría y su bachillerato también de esa casa de enseñanza. 27 años de servicio, trabajó en 42 países y si bien no ha trabajado aún directamente en Costa Rica, sí ha trabajado en los más altos niveles políticos en los países en los que ha representado al Banco Mundial. Ante la imprevista salida de Rocío Aguilar, quien era quizás la figura más fuerte del gabinete en ese momento y con la decisión de no designar a un economista proveniente de las propias filas del PAC, el presidente apostó por la meritocracia sin conocer de previo el áspero tacto político de su nuevo ministro. Las polémicas públicas no se demoraron. Comenzaron con el anuncio intempestivo de un proyecto para cobrarle un impuesto solidario a los salarios de 500 mil colones o más. Hoy, con la mañana, hoy jueves, el señor ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, llevó a la Asamblea Legislativa, presentó un proyecto para crear un impuesto solidario a los salarios que sean mayores a 500 mil colones mensuales. La idea, que hasta ese momento era solo una propuesta en valoración, fue presentada por el entonces ministro Rodrigo Chávez como un proyecto ya decidido. El anuncio causó un malestar político y social instantáneo y tuvo que ser desmentido por la entonces ministra de Comunicación, Nancy Marín, y por el presidente Alvarado en persona. La nueva controversia surgió cuando, en medio de la peor época de la pandemia, el entonces directivo de la caja costarricense del Seguro Social, Mario de Bandas, denunció públicamente que el ministro Rodrigo Chávez había sostenido que no se podía quebrar al país para salvar a la caja. Las polémicas del entonces ministro incluyeron luego la compra de una lujosa propiedad en el condominio Monterán, por la que, según admitió el propio Rodrigo Chávez a la periodista María Siu, pagó 944 mil dólares en efectivo. Y las tensiones volvieron a ponerse al rojo vivo otra vez cuando Chávez impulsó el proyecto Pagar, que proponía que las empresas públicas como el INAH y la Junta de Protección Social destinaran sus superávits al pago de la deuda pública. Un nuevo enfrentamiento con la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades agotó su oxígeno político y, a finales de mayo, el presidente Alvarado anunció el cese de Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda. Lo que llegó meses después fue la tormenta por las denuncias de acoso sexual que en su contra habían interpuesto dos empleadas del Banco Mundial y las revelaciones del periódico estadounidense The Wall Street Journal. El Wall Street Journal reveló que un tribunal laboral a lo interno del Banco Mundial, en donde Rodrigo Chávez trabajó durante 27 años, concluyó que el banco falló en proteger a sus empleadas y que las sanciones que le aplicaron a Chávez fueron demasiado leves. Por este caso, el Banco Mundial degradó laboralmente a Chávez a un puesto no gerencial y le congeló el salario durante tres años, pero no lo despidió. En la arena política, el exministro tuvo un acercamiento con el Partido Republicano Socialcristiano e intentó negociar con el grupo fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, quien inicialmente calificaba a Chávez como la mejor opción para derrocar al PAC. El acuerdo con los republicanos finalmente se frustró por la insistencia de Chávez en llevar como candidata a diputada a la periodista Pilar Cisneros, en lugar de impulsar la candidatura del doctor Rodolfo Hernández. Las postulaciones de Chávez a la presidencia y de Cisneros al Congreso finalmente cristalizaron en una nueva agrupación política. El partido Progreso Social Democrático. Según la última encuesta del CIEP de la UCR, la candidatura de Rodrigo Chávez concita un 4% de las intenciones de voto. El partido Progreso Social Democrático.